Noticias del Barça, Barça News, vamos que empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News, nueva jornada de liga, el FC Barcelona juega este martes contra Osasuna. Sí, vuelve la liga y es que este fin de semana es la final de Copa y por lo tanto la jornada se adelanta y el equipo Blaugrana recibe a uno de los finalistas en el Camp Nou. Hablamos acerca de Osasuna. El Barça se entrenó y dio ya convocatoria para este partido. Es la misma respecto al Betis. De sábado a martes poco ha cambiado la cosa en el Barça. Sigue el Amin Yamal convocado con el primer equipo que el otro día debutó y no está esa ausencia. Seguir Roberto por lesión para este partido. Chávez ha dejado lo acerca de este encuentro contra Osasuna y comentó esto de cara a enfrentarse al finalista de la Copa del Rey. No lo sé lo que va a hacer Yagoba en este caso, pero ellos tendrán en mente la final de Copa. Ya he dicho, creo que es quizá el partido más importante de la historia de Osasuna. Seguro que lo gestionarán de diferente manera que si no tuvieran esta final. Vamos a ver, pero sí, lo tendrán en mente, claro. Pero también querrán competir bien aquí. El mejor entrenamiento es un partido. Ellos ya tienen el objetivo en la liga hecho, pero querrán competir bien. Y es un equipo que compite de maravilla y que nos puede poner muchos problemas mañana. Palabras de Xavi, no sabéis si realmente Osasuna saldrá con todo este partido, si realmente reservará futbolistas. El sábado juegan esa final contra el Real Madrid. Es un partido muy importante para Osasuna. Su segunda final en la Copa del Rey en su historia y por lo tanto su calendario está marcado por ese partido. Aún así antes llega este encuentro contra el Barça. ¿Cómo fue el anterior partido entre Barcelona y Osasuna? Pues bueno, seguro que os acordáis porque fue el último partido antes del Mundial. Esa victoria del Barça por un gol a dos con un futbolista menos por la expulsión de Lewandowski. El equipo Blaugrán arremontó y ganó ese partido. Este encuentro Osasuna lo afronta con varias ausencias. Por lesión no estarán Nacho Vidal, Brasanac ni David García. Y por sanción no estarán ni Moncayola ni tampoco Abbe. Además también tiene esta cláusula de los cedidos y demás. Pero bueno, aún así Osasuna afronta este partido. Lo tienen en el calendario, lo tienen que jugar. Obviamente la final de Copa del Sábado es más importante. Pero esto comentó Yago Barrasate de cara a este partido. Jugamos contra el líder en su campo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Dificultad y también desgaste, ¿no? Entonces, bueno, estamos ilusionados porque es una semana especial. Y bueno, tenemos que pensar primero en el partido de mañana. A ver si somos capaces de hacer un buen partido porque el escenario sí lo requiere, ¿no? Toca jugar allí y tenemos que dar la cara como lo damos siempre, ¿no? Tenemos que competir. Ellos están jugando la liga, pero bueno, nosotros también queremos hacer un buen partido mañana. El plan para mañana es hacer un buen partido, intentar sacar un buen resultado y a su vez que no se nos caiga nadie, ¿no? Para el sábado. Pues claro que hay mucho ruido y es normal porque ya es la semana de la Copa, ¿no? Pero mañana hay un partido donde, joder, ya estando muy bien es muy complicado. Pues si no estamos bien, pues ni te cuento, ¿no? Pues palabras de Yagoba Rasate. Tienen que jugar este encuentro, aunque si esto fuera el FIFA, estoy seguro que Osasuna preferiría simular el partido y centrarse en la final de Copa, que será el sábado. Así que bueno, encuentro que se jugará en el Camp Nou. Hay que destacar también que el Barça, en caso de ganar este partido, podrá dar un paso importante para conquistar la liga. Actualmente, a falta de seis jornadas, el Barça necesita sumar 8 de los próximos 18 puntos para ser matemáticamente campeón de liga. Por lo tanto, por ejemplo, si gana 3 de los próximos seis partidos, el Barça ya será matemáticamente campeón de liga. También estará más cerca de ganar la liga en caso de que el Real Madrid se deje puntos en sus próximos partidos. Por ejemplo, este martes, el Real Madrid visita la Real Sociedad. Antes también de esa final de Copa, que ya sabéis que enfrenta el Real Madrid contra Osasuna. Y el Real Madrid, si se deja puntos en sus próximos partidos, pues el Barcelona necesitará menos para ser matemáticamente campeón de liga. Pero el Barça pasa de hacer cuentas, quiere ganar la liga, le da igual cuándo, y Xavi recalca que la liga aún no está ganada. Puestos a elegir, está claro que mejor en casa, ¿no? Pero de verdad, lo antes posible. Lo antes posible, queremos ser campeones, queremos levantar esa copa, que es el objetivo principal de la temporada, y lo queremos ser lo antes posible. Y no se puede elegir. Encara no se ha guanyat la liga, es que donem per fet que això ya s'ha acabat y no s'ha acabat. Tenim un partit molt important demà, hem d'anar al camp de l'Espanyol, ha de venir la Real Sociedad. Ens venen partits complicats. Eso comenta Xavi, el Barça aún no ha ganado la liga, pero claro que el equipo blaugrana quiere conseguir ganar este título y buscará conseguir esa victoria. Ganó un título que el Barcelona está peleando y ha peleado desde el inicio de temporada, hasta el punto de que su rival, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, a la hora de ser preguntado de hasta qué punto el Barça tiene mérito, si es mérito del Barça o si es de mérito del equipo blaugrana, porque sus rivales no han competido por la liga, Ancelotti no lo duda. Yo pienso siempre a los méritos de los equipos rivales. El Barcelona ha tenido mucha continuidad, ha sacado muchos partidos adelante, entonces si ellos ganan la liga, significa que lo han merecido. Nosotros también felicitamos al Madrid el año pasado, recuerdo a estas alturas que el Madrid prácticamente ya era campeón. Los profesionales del fútbol sabemos que la liga normalmente la gana el mejor, el que ha sido más solvente, el que ha tenido más continuidad, y eso no falla, los números están ahí. Pero la liga te da la sensación de que has hecho bien el trabajo, ¿no? Y en eso estamos, todavía no está ganada, pero agradecer a Ancelotti las palabras, claro. Palabras de Ancelotti le da mérito al Barça, por supuesto que sí, hombre, si el Barça marcha líder y está cerca de ganar la liga, es porque ha conseguido sumar puntos y ganar partidos. Cierto que sus rivales podrían estar compitiéndole más a la liga, pero realmente el Barça si lo está consiguiendo es porque se lo ha ganado, ¿no? No va a ser porque los rivales lo hayan permitido, así que bueno, básicamente Ancelotti elogia al Barcelona y Xavi Hernández agradece también ese elogio, como hemos escuchado en rueda de prensa. Saberemos a ver el Barça si gana ese partido contra Osasuna, sería un paso importante para conquistar la liga y también sería un partido importante para Marc-André Ter Stegen. ¿Por qué? Pues porque Ter Stegen puede convertirse en un portero aún más de récord. Ya es el portero del Barcelona que más veces ha dejado la portería a cero en una temporada en liga, superó el otro el récord de Claudio Bravo, como compartió el Barça en su web. Claudio Bravo consiguió dejar la portería a cero 23 veces en la temporada 2014-2015. Ter Stegen ha conseguido ya dejarla a cero en esta temporada durante 24 ocasiones y por lo tanto supera el récord de Claudio Bravo. Y ahora su siguiente objetivo es el Chelsea de José Mourinho, temporada 2004-2005. Peter Cech dejó la portería a cero en 25 ocasiones en esa liga y Ter Stegen puede igualarlo en caso de dejar a cero su portería en este partido contra Osasuna. Por lo tanto, pues Ter Stegen en busca de igualar ese récord absoluto, además poderás hacer una campaña y también ya de paso a no encajar para poder aspirar a ganar récords en cuanto a menos goles encajados en una campaña. De momento Ter Stegen, 11 goles encajados en 31 partidos. Lo dicho, buscar igualar ese récord de Peter Cech del Chelsea de José Mourinho, como ha compartido el Barça en su web, es el siguiente récord que Ter Stegen tiene ahora por delante. Y además también hay que hablar acerca de la parcela ofensiva, una parcela donde el Barcelona quizá no ha estado en su mejor nivel en los últimos partidos, pero poco a poco ha ido a mejor. Sobre todo en el último encuentro consiguió marcar 4 goles y consiguió que apareciera un nombre propio muy esperado, como es el caso de Robert Lewandowski. Marcó gol Lewandowski ante el Betis, marcó gol Lewandowski ante el Rayo, aunque en ese partido perdieron. Aún así sumó 2 goles más, que le vinieron bien ya que Karim Benzema marcó 3 goles el sábado, llegó a los 17 tantos. Pero Lewandowski, gracias a esos 2 goles, ahora iba 19 y ha marcado por lo tanto 2 tantos más que Benzema en esta campaña, en esa lucha por el Pichichi. Se mantiene Pichichi Lewandowski, aunque Benzema se le acercó con esos 3 goles el otro día contra el Almería, ¿no? Faltan 6 jornadas, pero bueno, Lewandowski está ofreciendo un buen rendimiento en el Barça en esta campaña que Xavi ha dicho que ha sido brillante. Sí, sí, home, y no només pels gols, ¿no? La sensació de que s'associa bé, que torna a sentirse a ell d'alguna manera més dinàmic, sí, sí, ha fet un pas endavant. Hi ha moments a la temporada que no estàs tan fi, que no estàs amb tanta confiança, el fet de fer gol també li genera amb el davanter, no només al Robert, aquesta confiança i aquesta maduresa que té ell, doncs també li agafa un empaque molt bo com a jugador i com a confiança. Els dos últims partits del Robert són molt bons, i la temporada és brillant, jo diria brillant. Campaña brillante de Robert Lewandowski, la verdad que es que por cifras es increíble, ¿eh? 40 partidos, 29 goles, 7 asistencias entre todas las competiciones. Cierto es que en esta segunda vuelta de la temporada no ha ofrecido su mejor versión, pero también es cierto que no tenía disponible el Barcelona jugadores importantes en su plantilla, jugadores que han estado lesionados y que han ido volviendo, ¿no? Qué importante ha sido para el Barça en estos partidos recuperar a Christensen, a De Jong, a Pedri, o Osmán Dembélé, jugadores claves para el Barça, que han hecho que el equipo blaugrana mejore y de qué manera. Ese regreso de Osmán Dembélé ha hecho que hoy a Xavi le pregunten en rueda prensa por la situación de Rafinha. ¿Qué pasará con Rafinha ahora que ha vuelto Osmán Dembélé? ¿Seguirá jugando Rafinha? ¿Entrará Dembélé? ¿Pueden jugar los dos? Esto dijo Xavi. No, no, el Rafa és molt important, i també amb l'Osmán han jugat molts partits junts, poden jugar junts, està clar, els bons futbolistes sempre s'adapten bé i poden jugar al mateix temps. El Rafa està fent una gran temporada, amb números, amb treball, amb diferències... Bé, estic molt content, molt content amb Rafa, molt, moltíssim. Pues bueno, les hemos visto jugar a los dos varias veces en temporada juntos, cierto que al final tanto Rafinha como Dembélé por derecha es por donde mejor juegan, pero bueno, no se pueden jugar juntos, como ha comentado Xavi Hernández, y creo que Rafinha se merece un poco más de continuidad. Ha conseguido marcar ya esta campaña 10 goles y dar 11 asistencias en 44 partidos. Comentó en Cataluña Radio hace unos meses que su objetivo en esta campaña era 10 goles y 10 asistencias, y su objetivo ya lo ha conseguido igualar e incluso superar en cuanto a asistencias. Y bueno, pues yo creo que Rafinha se merece pues también un poco tener más continuidad con este Barcelona, como ha tenido en esta fase de temporada. Ha sido importante y decisivo para el Barça en varios partidos. Quizá le falta un poco más de regularidad. Dembélé pues veremos a ver qué tal vuelve, acaba de regresar de 3 meses de lesión. Antes de su lesión Dembélé marcó 8 goles y 7 asistencias en 28 partidos. Regresó el otro día y veremos a ver también qué continuidad tiene con este Barcelona para poco a poco ir cogiendo ese ritmo de competición. Habrá competencia en ese ataque del Barça, sobre todo en ese extremo, ¿no? Aparte de que puede jugar por ahí Gabi como cuarto mediocampista, en cuanto a extremos la competencia está ahora mismo en un punto importante en la temporada, ya que Rafinha está en un buen nivel, está también los Mandembele de regreso. El Ansu Fati el otro día jugó contra el Betis, provocó un gol y estuvo muy bien por izquierda, y Ferran Torres no jugó en ese último partido. Habrá que ver si vuelve a jugar con este Barcelona en los próximos encuentros minutos. Y aparte de estos jugadores, en ese ataque, en ese extremo del Barça, también hay que destacar el nombre propio de la Minyamal. Aparición en el Barcelona en los últimos partidos, un jugador de récord, debutó con 15 años con el Barça, es el jugador más joven del Barcelona en el siglo XXI en debutar con el equipo Blaugrana, superando el récord que tenía en Sufati, y el segundo más joven de la historia del FC Barcelona. El día después de debutar comentó en los medios oficiales del Barça que quería seguir cumpliendo más récord con este equipo Blaugrana, y un jugador que acaba contrato a final de la próxima campaña. Al final de la temporada 2023-2024, la Minyamal acaba un contrato con el Barça que parece que va a renovar, según informó Fabrizio Romano, lo va a renovar hasta el año 2026. Sería su primer contrato como profesional, pero Fabrizio Romano ya lo da por hecho. También Xavi Hernández lo ha reconocido en rueda de prensa, que va a ser renovación por buen camino, y también habló acerca de cómo está gestionando la Minyamal este debut con el primer equipo pese a su juventud. Esto dijo Xavi. Que va tot bé, que la situació està bastant sota control, i sobretot quan parles amb ell. Ell té la ment posada a camp Barça, vol triomfar aquí, no pensa en altra cosa que quedar-se al Barça, i per això em quedo tranquil, perquè ell vol estar aquí. És una persona tranquil·la, que toca de peus a terra, ell és intel·ligent, ja el veus quan juga que difícilment perd pilota, s'associa bé, i el veus actuar amb els companys, una persona alegre, una persona positiva, no crec que tingui problemes per gestionar, a pesar de l'edat que té, té el cap molt centrat, i bé, anirem gestionant, li farem un seguiment sempre, però sí, sí, la idea és que estigui en dinàmica nostra, i que pugui participar, perquè li veig condicions per jugar al primer equip. Pues nada, eso comentó Xavi Grande respecto a la Minyamal, i este debut con el FC Barcelona, parece que Xavi confía y apuesta por este futbolista, y también confía en que gestiona bien, jugar ya con el primer equipo del Barcelona, será importante, y el Basakiré que renueve, yo creo que es un futbolista que aún debe quemar más etapas con el final del Barcelona, pasar del juvenil al primer equipo, no es sencillo, siendo tan joven, y bueno, está bien que siga en dinámica, pero también está bien que juegue partidos y minutos, no creo que le venga bien, pues jugar solamente unos pocos minutos por partido, como le ha pasado por ejemplo a Pablo Torres esta campaña, creo que tiene que tener un poco más de continuidad este futbolista, según mi punto de vista, para que siga mejorando como jugador. Hablando acerca también de ataque en el Barcelona, hay que hablar acerca de Abdel, el futbolista está cedido en Osasuna, ya hemos dicho que no va a jugar contra el Barça este partido, y esta campaña con Osasuna, pues lo está haciendo bien, a sus 21 años acumula 29 partidos, 5 goles y 2 asistencias, un futbolista importante en los planes de Osasuna. ¿Cuál es la situación de Abdel respecto a un regreso al Barcelona? Cuando acabe la sesión vuelve al Barça, no hay opción de compra. ¿Qué dice Xavi? ¿Se va a quedar en el Barça? ¿No? Esto dijo. Bueno, esto ya lo veremos, vamos a decidir cuando acabe la temporada aquí. Abdel ha madurado mucho, muy contento por la cesión a Osasuna, creo que ha ido a un equipo muy bueno para, de alguna manera, progresar en su carrera, le ha ido bien para madurar, para trabajar también, creo que es muy buena la cesión de Abdel a Osasuna, ha marcado diferencias en muchos partidos, bueno, importante, yo le veo un talento muy, muy grande para poder triunfar en el Barça, pero depende de su mentalidad, solo eso, porque condiciones tiene las que quiera. Pues palabras de Xavi Hernández, de momento no asegura nada, ni garantiza nada con Abdel, ni que vuelva al Barcelona, ni que se vaya a quedar, ni tampoco que se vaya a marchar, no termina de concretar Xavi Hernández en nada respecto a Abdel, pero bueno, sí que valora positivamente esta cesión en Osasuna, donde el futbolista no solamente ha sido importante en ciertos momentos, sino también está cumpliendo con las expectativas generadas, yo creo ofreciendo un gran rendimiento y ganándose ese regreso al FC Barcelona. Veremos a ver, porque ya hemos dicho que la competencia en el ataque ahora mismo está en un punto bastante importante y el Barça tendrá que tomar decisiones en el próximo mercado de fichaje. Decisiones que anticipa Mateo Alemáin, antes de ese partido entre Barcelona y Betis, Mateo Alemáin atendió a Movistar Plus. En dicho medio de comunicación, Mateo Alemáin aseguró respecto al próximo mercado lo siguiente, aunque parezca que el mercado se abre en verano, nuestra obligación es estar non-stop, trabajando todo el año. Y lo hemos estado haciendo y anticipando situaciones. Cuando acabe la temporada, ya se verá que pasa en salidas y entradas. Será un verano interesante, ya te lo digo. Palabras de Mateo Alemáin anticipando un verano interesante, habrá que ver qué pasa también con el tema del fair play, de la liga, del margen salarial y todo este asunto que al Barça le ha dado problemas en las últimas campañas y también en los últimos mercados. Pero bueno, el equipo Blaugrana afronta de esta manera con un punto interesante, este mercado de fichajes de verano. Xavi, después del partido ante el Betis, fue preguntado acerca de estas palabras de Mateo Alemáin del mercado interesante. Sí, espero que sea interesante y positivo para nosotros, pero no es el momento o para mí de hablar porque estamos a un paso de la liga. Vamos a ver, que sea interesante y que sea positivo, eso sí. Bueno, mercado interesante para el Barça, espero que el equipo Blaugrana tiene que mejorar la plantilla, ¿no? Esta temporada, pues bueno, puede ganar la liga, que está cerca de conseguirlo, ha ganado la Supercopa, pero hace falta que el Barça pues tenga mejor equipo, sobre todo de cara a competir, en competiciones europeas. Xavi Hernández comentó esto en rueda de prensa de cara a mejorar la plantilla para la próxima campaña. pero esto, si es de la temporada que viene, al final estamos muy centrados en esta todavía, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, tenemos que ser más competitivos en estas competiciones del KO que nos pasaron factura, ¿no? La Copa, la Champions, la Europa League, sí, no hemos estado, no hemos estado al nivel que requiere competir en un Barça, ¿no? Por lo tanto, sí, tenemos que mejorar de cara a la temporada que viene en estas cosas, sí. Tiene que mejorar el Barça, pero antes tiene que ganar esta liga, tiene que concretar la victoria, una liga que ya ha ganado, por cierto, el Barça femenino. El domingo ganó por 3 goles a 0 al Sporting Huelva, con tantos de la Yacodina, de Jana Fernández y de Oso, a la victoria importante por 3 a 0, que hace el equipo Blaugrana, a falta de 4 jornadas, son por disputarse, campeonas de la Liga F. Además, también hay que destacar que Alexia Putellas reapareció, volvió a jugar con el Barça después de 300 días, seleccionó en el mes de julio, rotuló el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y ya está de regreso con este Barcelona, volvió a jugar en este partido y también fue la que recibió esa Liga F, esa copa de la Liga F, ese trofeo. Es la octava liga que gana el Barcelona en su historia, este Barça femenino y también es la cuarta consecutiva, algo que también consigue de 2011 a 2015. Así que histórico este Barça femenino que sigue sumando trofeos, que sigue ganando títulos y también cabe destacar que Alexia Putellas se dirigió a la afición para agradecerle su apoyo y también para asegurar que su siguiente objetivo es ganar la final de la Champions en Indoven que será este próximo 3 de junio. Pero de momento lo que ha conseguido el Barça femenino es ganar esta Liga F después de 26 partidos, se cuentan sus partidos por victorias, 108 goles a favor, 5 en contra, un gran rendimiento por parte del equipo Blaugrana que buscará cerrar la temporada con esa victoria en la final de la Champions femenina. Y por último hablar acerca del Barça Atleti que el filial Blaugrana está en puestos de playoff de ascenso a segunda división, este pasado fin de semana venció por un gol a cero a Osasuna Promesas con un tanto de Luis Micruz, son 12 partidos consecutivos sin perder para este Barça Atleti, 6 victorias, 6 empates de este equipo que marcha a tercero actualmente en la clasificación que suma 57 puntos, está a 6 puntos de la cabeza, tiene 5 puntos de margen respecto a esos puestos de playoff. Por lo tanto, buena noticia para este Barça Atleti que a falta de 4 jornadas se mantienen en esos puestos de playoff de ascenso a segunda división. Y hasta aquí estas noticias del Barça, las Barça News, me gustaría conocer tu opinión respecto a ellas, te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós.